Bueno, y tanto las autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes como las de la Federación de Tenis tienen altas expectativas en torno a la edición de este torneo. Bueno, este es un torneo que organiza la Federación Nicaragüense de Tenis y que nosotros como Instituto Nicaragüense de Deportes apoyamos. Este es parte del circuito centroamericano que organiza la Confederación de Tenis de Centroamérica, Conteca, en las categorías menores de 10, de 12, 14 y 15 años. Pues entendemos que hay una participación de más de 170 niños y niñas de todos los 7 países centroamericanos y creemos pues que los resultados que aspira Nicaragua a tener van a ser mejores que los del año anterior. En los niveles tenemos una campeona centroamericana actualmente que ganó en el primer torneo Conteca de este año que fue en Panamá. Ella ganó su categoría U15, que es la Meralis Toruño. Ella entrena en el parque Luis Alfonso Velasco. Y también en este mismo torneo hicimos varios, llegamos a varias semifinales, ¿verdad? En sencillos, tanto en hombres como mujeres, como Rodrigo Pereira participando en la categoría U14. Juan Ignacio Ortiz también participando en la categoría U14. Etienne Ditch también participando en la categoría U12. Así que esperamos que aquí en casa hagan mejor papel que sí. ¡Gracias!